Saludos amigos, los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche en tu programa favorito Compartiendo la Visión, con un invitado muy especial, Fernando Álvarez. Donde vamos a aprender, donde le vamos a enseñar cómo identificar la problemática de los menores que se fugan, que desaparecen, cómo evitarlo y que pueden hacer los padres, la comunidad y los investigadores para solucionar estos problemas. Gracias por sintonizar en tu emisora informativa para una vida cristiana mejor. ¡Los esperamos!